qué tal mis estimados seguidores primeramente quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal aquellos que nos han seguido aquellos que han aportado también los que han preguntado gracias y vamos a tratar de contestar todas sus preguntas pero vamos a enfocarnos en lo que es para el día de hoy en este día vamos a aprender o les voy a enseñar cómo instalar una chapa una cerradura un lado dependiendo en qué país de verdad es importante hay varios tipos varios estilos depende para qué uso lo van a hacer muchas veces quieren cambiar una chapa de la entrada de la puerta muchas veces quieren cambiar para un pasillo para un closet para una recámara para un baño entonces lo que les quiero decir es de que dependiendo qué uso le van a dar es el tipo de cerradura que van a usar hay cerraduras que aquí la traen este especificado al frente verdad como dices para pasillos o para closet la diferencia de que esto no traen un seguro por dentro o no se necesita una llave para el de acceso si esta es diferente es para una recámara o para un baño y esta solamente se puede asegurar por dentro verdad y por fuera la puedes abrir con un desarmador o algún tipo de herramienta que tengas a la mano no necesita llave las otras hay otras que necesitan una llave de acceso son para puertas de entrada verdad principalmente si tienes algún tipo de caja donde quieras que estén las cosas bajo seguridad o bajo llaves pueden usar ese tipo muy bien pues en este caso yo la cerradura que voy a instalar en este momento es la que es para pasillos verdad porque aquí no necesitamos que este usar una llave para tener acceso sino que solamente asegurarse que la puerta esté cerrada entonces este tipo de cerraduras pueden usarlas para pasillos o para closet que no necesitan una llave de acceso o no tienen un seguro verdad por dentro para poder este estar por así con confianza en un cuarto vamos a instalar esta ahorita y vamos a enseñarles a través de este tutorial paso a paso como instalarlos son cosas sencillas son cosas prácticas pero que en un momento dado puede servirnos para sacarnos de un apuro o para ahorrarse también el bolsillo vamos a ver bueno pues vamos a proceder a abrir el paquete esto ya trae absolutamente todo incluido lo que vas a necesitar y que somos los gendos las manijas para abrir y cerrar dice una bolsita con tornillos así esta para el lock y el plate ok pues para empezar esta es la pieza que se pone primero y tiene una una posición veras y la puerta va a cerrar hacia allá entonces esta es la posición que debe de ir verdad porque si la ponemos al revés que pasaría si no no iba a cerraría entonces esta es la posición que debe de ir esta es la posición que facilitaría para que tu puerta pueda cerrar es una observación entonces entonces trae sus tornillos los tornillos más cortos son los que se usan para el plate y para la parte esa de la la cerradura era solamente se si tienes un desarmador de cruz o tienes un río o un taladro con eso lo puedes poner fácilmente no van tan apretados solamente van van ajustados te percatas que funcione bien que este libre posteriormente instalas uno de los gendos te aseguras que entre bien libre sin forzarse todo tiene su posición hay que buscar el lado ahí esta ponemos al mismo tiempo el otro tornillo bueno por aquí ya terminamos de instruir instalar este el elemento nos aseguramos que quede libremente vemos que ahí está está bien para que no nos quede forzado en caso de que no quede bien hay que mover los tornillos y procurar que quede bien ensamblado porque ese es uno de los motivos por el cual muchas veces no funciona bien esto se queda pegado entonces hay que asegurarnos de que que esté funcionando libre y ya solamente nos queda poner el plate aquí para para este asegurarnos de que va a cerrar bien y va a abrir verdad acá esto tiene que apretarlo mucho nada más va asegurado ahora nos acerciamos de que cierre y ahora aquí perfecto esta es la manera como ustedes pueden instalar su propia cerradura su propia chapa como les dije a la hora de instalarlo es importante que ustedes sepan que uso le van a dar y ahí dependiendo en que puerta la van a instalar es el tipo de cerraduras o locks o chapas que van a usar dependiendo del país bueno esto fue todo por hoy vamos a seguir subiendo más tutoriales para apoyarlos para ayudarles no es con el fin de que nosotros sabemos mucho sabemos poco y el poco conocimiento que tenemos se lo estamos transmitiendo a ustedes recuerda que para el que cree todo es posible que no 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 no